salí en la televisión aparte de ser reportado con la policía va a salir a las redes sociales todo eso ahorita mismo ya le dije yo a los policías ya le dije que te iban a venir a detener le dije yo también que me dijiste que me ibas a echar los bichos pandilleros que me van a matar todo eso me amenazaste de muerte yo no te voy a corresponder con nada ya vamos a ver quién ríe de último de último río mejor esto le voy a decir todo lo que me dijiste temprano porque todo esto lo que me dijiste temprano no estoy grabando estoy grabando no creas solo te voy a esperar dale papá dale que ahí vas a salir a las noticias papito dale bonito te vas a ver ya me la bomba ya me lo compito ya vas a ver que en el otro viajecito te va a decir es decir en el otro viajecito te ponen las chachas papá ya te enchuchan las heladas ahí te llevan y bueno dicho y hecho prácticamente vamos a ver bueno ahí se está un rato hasta que se va así es que ese es el vídeo el cual se hace la denuncia ciudadana y la pnc ni lenta ni perezosa rápidamente responde continuaban las amenazas verdad hay dejado que iba a salir a la policía para que te repito para hay dejado que va a salir en la policía otro ratito le dijo y bueno dicho y hecho verdad aquí está bien que está posteriormente fue capturado este motorista verdad porque todo quedó en vídeo así es que vamos a ver qué es lo que menciona por acá la pnc referente a este caso y ellos dicen jorge alberto hernández ortiz ya fue capturado por amenazas y daños y bueno pero lo más importante acá vean la razón por la cual este vendedor le reclamaba viene y ante lo que no le gustó dice se trata de un motorista de la ruta 92 que agredió oiga bien agredió y amenazó de muerte a un vendedor ambulante quien grabó todo con su teléfono la discusión inició porque el conductor puso en peligro a una niña oyeron verdad que es lo que hizo el conductor de este bus al no esperar dice que abordara el bus que hace su recorrido en zacatecoluca en zacatecoluca la paz así es que ese fue el motivo por el cual verdad inició porque le dice mira y no hombre me imagino que le dijo y no hombre es agarrarla suave o baja a golpear a la a la pequeña y o algo verdad tranquilízate hombre le habrá dicho y eso fue lo que bastó para que empezara a decirle que incluso le iba a echar ahí a los miembros de estructuras denunciales así es que luego menciono por acá no permitiremos acciones que pongan en peligro a la población o alteren dice el orden en público garantizamos que los pasajeros del transporte público tengan un servicio seguro baja ahí está mis amigos así es que ahí estaba la información verdad ese es el vídeo que se volvió la denuncia tal cual como se lo dijo la persona ya te grabé y dicho y hecho le cayeron las autoridades en el otro viajecito y bueno ahora va derechito para las bartolinas posteriormente para los centros penitenciarios así es que eso le pasa verdad como como salió en la televisión aparte de ser reportado con la policía vas a salir a las redes sociales todo eso ahorita mismo ya le dije yo a los policías ya le dije me dijeron que te iban a venir a detener le dije yo también que me dijiste que me ibas a echar los bichos pandilleros que me iban a matar todo eso me amenazaste de muerte yo no te voy a corresponder con nada ya vamos a ver quién ríe de último ríe mejor oíste le voy a decir todo lo que me dijiste temprano porque todito lo que me dijiste temprano no si te estoy grabando te estoy grabando no creas qué es lo que me dijiste temprano no no dale papá dale que ahí vas a salir a las noticias papito dale Bueno, ahí fue verdad cuando le dice Ya vas a ver que en el otro viajecito te truenan la cacerola Y bueno, y así fue, ¿verdad? Las autoridades, como les dije mis amigos Hay una unidad especial por parte de la PNC Que está pendiente de lo que son las denuncias A través de las redes sociales Y es así como rápidamente le dieron captura, ¿verdad? A través de estar pendiente de las denuncias Que se hacen a través de las redes sociales Ahí está, y ahora pues El pueblo salvadoreño ya no permite, ¿verdad? Cualquier cosita, ustedes ya saben que lo único que se hace hoy es Bueno, se saca el celular, se graba y ya estuvo Si se dieron cuenta, esta persona le dice Mira, hace lo que quieras Le dice, no hombre, si aquí ya te estoy grabando Le dice, o sea, yo no te voy a responder de igual manera a vos Le dice, pero ya te estoy denunciando Este video ya lo vamos a subir a las redes sociales Le dice, ya, bueno, dicho y hecho, ¿verdad? Así que ya le tronó la cacerola Que lo topen al Pablo Morri al cerco Dice por acá nuestro amigo Edwin Xavier Saludos para John González Que falta de tolerancia Carece el ser humano en estos tiempos Vamos a ver, también dice por acá José Flores Saludos, dice, bueno, ahí hay muchos comentarios Referente a todo esto Por eso se los estaba compartiendo Los comentarios que ustedes están haciendo Y ahí está, mis amigos Esa es la información, entonces, que tenía preparada para este momento Antes de que se me vayan, deje su like Que compartan, mis amigos, estamos 433 en este momento Y veo solo 178 likes Bueno, si ustedes quieren que esta información llegue a más Tiene que dejar su like, mis amigos Para que más vean, ¿verdad? Esta información Que se den cuenta que ahora Los salvadoreños no agachan la cara Cuando les hacen algo, ¿verdad? Sino que rápidamente lo graban Y después los topa La PNC no anda amagando En menor de que Chumbum Hasta el pecho Todita Algunos dirán ahí O como decía mi abuela, ¿verdad? Se tarda más Todavía En que En que le tomen el video a la persona Que en que llegue la PNC Y los tope al palo de morro, ¿verdad? Así es ahora, mis amigos Así es que Rapito le pusieron las chachas Las chuchas Dice nuestro amigo por acá Saludos, taquita ticas Saludos también ahí para Antonio León La abuelita, ¿qué dice? Ah, bueno, mínimo Abuelita, por favor Y todos aquellos que andan ahí Bueno, hablando en contra del pueblo Abuelita Que piensan que el pueblo Se tiene que quedar De brazos cruzados ahora A mí me vale verga Y que me lo diga en mi cara Para meterle cuatro vergas Y voy a quedar tranquila Y voy a la gran puta Tópelos, abuelita Bueno Mis amigos, recuerden Ya estamos a unos Bueno, unos digitas ya, ¿verdad? El día de hoy es jueves, mis amigos El día de hoy es jueves Y solo queda viernes y sábado Y ya en tres días Es el día de ejercer el voto ¿Verdad? Huelacha, mis amigos Así es que A darle con todo Hay que presentarse, mis amigos No digan, no, pues ya ganó Bukele No, 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 no No hay que decir así Hay que llegar a ejercer el voto, mis amigos Porque el presidente Nay Bukele Necesita el apoyo Hoy más que nunca Del pueblo salvadoreño Ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar Si no obtiene Digamos esa mayoría Para muchas cosas En contra del pueblo salvadoreño Para empezar Si el presidente Nay Bukele No logra la mayoría Dentro de la asamblea legislativa Quiere decir Que van a volver Estos miembros de estructuras De judiciales A las calles Del territorio nacional Porque van a estar confiados Los que ya están fuera Y posteriormente Muchos de los que están dentro También van a salir Como decía mi abuela Van a salir en manadas Mis amigos Así es que Cuidado, ¿verdad? Cuidado Hay que saber elegir Hay que saber Qué es lo que se quiere Para nuestro país de salvador Hay que saber Qué es lo que queremos Para nuestros hijos Que son el futuro De nuestro país Así es que Ahí tienen mis amigos Las opciones Ahí están Y por supuesto Que cinco más Es la más cuerda De todas ¿Verdad? Cinco más Del presidente Nay Bukele Es la decisión Más cuerda Para la población salvadoreña Saluditos para todos Me despido Hasta la próxima Que Dios me lo pediga a todos Pásale a lo mejor El resto de este día jueves Y bueno Hasta la próxima mis amigos Vámonos DJ Dice Wilber Decirle al rompido Que ya vienen las chuchas Para él también Ah sí Mínimo Ahorita le decimos Hasta la próxima ¿Qué pasa? ¡Adiós, mi loco! ¡Adiós! ¿Vamos a comer? Eh, eh, eh ¿Qué vamos a callar? ¿Cómo están todos? Pues claro que sí Aquí estoy El mero chinchín Nada me detiene Aquí estoy cuidando el curul En la asamblea Ya saben ustedes Porque yo quiero continuar Siendo diputado Saludos ahí para Sonia Chávez Saludos para Odir Velázquez Saludos para Julieta Wembert Saludos para Daniel Muñoz Saludos para Edgar Flores Para Toquita Tica Que canten los zapos Como dije Gileo Saludos ahí para todos José Rivas también Ya saben Pues yo estoy pues aquí pues En este momento Ando, ando medio surumbo todavía Pero, pero, pero ahí voy pues Eh, pues sí pues Yo no voy a andar chupando en la calle Pero sí lo puedo hacer en mi casita Pues allá no me aplica la ley Pues en, eh, en la casa Sí voy a estar pues con todos los poderes Porque yo pues adquirí pues el chupe En la casa número 100 Allá lo tengo para todos Los que quieran llegar pues Ahí pues van a encontrar de todo chupe pues Y cantidades grandes No se preocupen Pero ahí van a tener que estar encerrados A partir del día de hoy pues Eh, y pues sí pues Pero, pero Mejor pues Voy a cambiar un poquito la tónica Vamos a chupar hasta el día de mañana Y después Eh, los vamos a mandar a la casita Que se recuperen Para que puedan salir a botar el domingo Así vamos a hacer mejor pues Eh, saludos ahí pues para todos Pues saludos para Anita la huerfanita Que ya me ha ayudado pues Ahí con, con movilizar todo Pues para la casita número 100 Que tengo Ahí va a llegar pues Eh, ya llegó Es más, ya tenemos el chupe ahí pues Eh, las tanguitas ya las puso en la entrada Ya adornamos Hicimos la limpieza Fui porque los que estaban ahí pues Estaban alquilando Se fueron pues Y dejaron gran desorden Pero ya lo arreglamos Eh, saluditos para todos Saluditos para Javier también Saluditos para el youtubero trailero Que me llevó también Una trailada para allá de chupe Chupe turco Eh, saluditos para también pues Eh, lo que es pues Eh, el senador pues también me llegó pues Eh, mamahuana Llevó ahí pues un poquito de chupe brasileño Ya saben ustedes pues Eh, saluditos para Google Univision Saludos para Maniacosta Saludos para todo pues Va, pues entonces Nos vamos a encerrar hasta el día de hoy pues Nos vamos a ir a encerrar pues allá pues Eh, a lo que es la casa número 100 Ahí va a estar el chupe Ahí vamos a tener el bailongo Hoy no va a ser en la paraviana Porque nos van a meter en el Eh, pues ahí pues a la cárcel pues Tayuca, a la cosa pues Así es que los veo a todos pues En la casa número 100 Va pues, saludos pues Este fue el diputado Rompido El mismo que este y casa Haré por gusto Saludos pues Ja, ja, ja Vámonos Son pasmados pues O sea, de verdad Son pasmados Vaya, ahí está Como son todos esos opositores Que piensan que van a ganar Mis amigos No se les ha quitado todavía La chirria Como decía mi abuela En el video anterior Les mostré mis amigos Cómo Cómo es de que Piensan que le van a ganar Al presidente Nayib Bukele ¿Cuál es el secreto? Vamos a ver por acá Ahí está ya ese video Ya se lo subí mis amigos Ahí está el secreto Que tiene la oposición Bueno, han sacado Han revelado El arma secreta ¿Verdad? Aquí vamos a irnos Ya está Eso no lo hicimos en vivo Aquí Solo se lo subimos Mis amigos Ahí está Ha revelado prácticamente El arma secreta A la oposición De cómo es que Le van a quitar el puesto Al presidente Nayib Bukele ¿Verdad? ¿Cómo creen ustedes Que va a ser? Bueno Lléguense ahí al canal Mis amigos Ahí está Los invito Bueno Hasta la próxima Pásenlo a lo mejor El resto de este día Jueves A bailar DJ Que va pues Claro que sí Pues se me olvidó decir Pues que la pulún pulún También ya está Pues ahí pues En la casa número 100 Pues Y ya tenemos pues Los primeros bailongos Que nos vamos a echar Pues ya saben ustedes Pues como siempre Perreo intenso Cuchupa Pipiripao También al santo cachón Pez del hoyo Atol del lote Ya está pues Todo arreglado Va pues Dalú Pues nos vemos pues Ya se me hace tarde hoy Pues no vaya a ser Pues que venga por ahí Pues Castro Y ya saben ustedes Que me pone a limpiar los baños Pues mejor me voy Pez del hoyo Pez del hoyo Pez del hoyo Pez del hoyo Fuerza armada Abra la puerta Que apures Hijo del hacha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!